en un vuelo de deportados que nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo. Hago también énfasis que 14 de estos 32 casos corresponden a personas que vinieron deportadas. La llegada de guatemaltecos deportados que han dado positivo al COVID-19 ha encendido las alarmas de la población que en varias ocasiones ha manifestado su rechazo a los dones nacionales procedentes de Estados Unidos. En Santa Catarina Palopó Sololá, vecinos se organizaron e intentaron agredir a un guatemalteco retornado pese a que llevaban un certificado de haberse practicado la prueba que había dado negativo. Días atrás, otro incidente similar se dio en Quetzaltenango, donde pobladores salieron de sus casas en pleno toque de queda para buscar a un grupo de deportados que aparentemente habían abandonado el albergue en el que estaban en cuarentena. Fueron unos vecinos los que vinieron y alertaron a los demás vecinos y por eso salió toda la gente. Por temor a ser contaminados, salió a las personas. El Consejo Nacional de Atención al Migrante ha pedido a las autoridades velar por el respeto a los derechos humanos de los migrantes retornados y a la población en general le pide no dejarse llevar por las noticias falsas que atentan contra la vida de los migrantes. Mientras, el presidente guatemalteco ha reiterado en varias ocasiones que no se les discrimine. No lo miremos como un delincuente. Veámoslo como un hermano que regresa a casa. Los vuelos de deportados quedaron suspendidos y se realizan pruebas a todos los retornados para validar que no sean portadores del virus. Eugenia Skastume, Voz de América, Guatemala.